MopGames creando a Mommy LoLegs Bueno, ¿qué tal si juntamos esto? Momento licuadora Más bien esto parece de moto, pero igual Oh, ya está quedando A ver, ¿qué sale? Oh, qué sorpresa Bueno, bueno, a esperar que crezca, según yo Porque es algo Hay que sacar los pixeles Bueno, vamos a dar un video Mientras, bueno Bueno, acá se despide Golden Cause Adiós